Si alzas tu vuelo Y no habrá llanto en mi reflejo Y cae lluvia desde el cielo Y una estrella como el sol se va apagando Si alzas tu vuelo siento perderme Porque te extraño mi dulce amor Es preciso alzar tu vuelo Que no me sirve de consuelo Si te vas no se vivir hoy sin tu amor Golondrina viajera Que te fuiste de mi hogar a otro lugar Y aunque esta enojada la intimidad De una forma siempre vuelve a su unidad Golondrina viajera La que de noche me alumbra con sus ojos La que con su piel me sabe acurrucar La que con el sol se va siempre regresa Unidad mi golondrina Golondrina viajera Porque solo tu revives este amor Y aun distante te suelo buscar Golondrina viajera Porque tu eres la que adorna mi lugar Golondrina viajera Golondrina viajera Golondrina viajera Golondrina viajera La que ha sido el objetivo Golondrina Golondrina viajera Golondrina viajera Golondrina viajera Eres lo que quiero, tú eres mi cariño, yo te necesito Vuelve a colomar, siempre quédate conmigo Golondrina viajera, eres lo que quiero, mi golondrina Vuelve a colomar, si te vas no tengo vida Te quiero, porque te vas de mi lado, golondrina viajera Tú siempre has sido, lo que he soñado Vuelve a tu lugar, me consuela tu presencia Golondrina viajera, yo me quiero ir contigo Mi golondrina